Buenas noches, Dios me le bendiga mis queridos hermanos, que la paz y la gracia del Señor sea glorificándose de una manera especial en nuestras vidas, que podamos nosotros cada día entender el propósito de Dios. Hoy nos unimos nosotros como hermanos, como pueblo, porque sabemos que nuestra nación nos necesita. Lo más importante es un pueblo unido. Ahora mismo tenemos que olvidar si yo soy metodista, si yo soy bautista, si soy nazareno, si soy pentecostal. Ahora lo que se necesita es personas que oren, personas que digan yo quiero orar, personas que digan yo quiero interceder. No me voy a quedar así, no me voy a quedar así. Y en esta noche tenemos tres invitados especiales que estarán clamando desde sus hogares con nosotros. Tres líderes, tres pastores, también un obispo superintendente, ministros que estarán orando también, uniéndose, porque si hay algo que se necesita, es que nosotros los que profesamos la fe, iniciemos unidos. Iniciemos que verdaderamente se vea esa confraternidad, que verdaderamente se vea que nosotros nos une algo más que la sangre. Y se llama Cristo, que no importa de dónde seamos, nosotros entendemos y vociferamos, y no lo digo de mala manera, que nosotros vamos a vivir juntos. Y si aquí no nos podemos nosotros llevar bien, imagínese allá que ser eternamente. Así que vamos nosotros en esta noche a glorificar y a exactar el nombre del Señor que reina y vive para siempre. Esto no es cuestión de protagonismo, esto no es cuestión de que quién es, lo importante como dice el título ahí, unidos en oración por el país. Nuestra nación nos necesita. Y de una vez vamos a iniciar dándole las gracias al Señor. ¿Por qué? Bueno, no dándole las gracias como si nosotros fuéramos masoquistas, sino agradecidos de Dios porque sabemos que en medio del proceso Dios está con nosotros. Y no importa si empeora, claro nos importa de un punto de vista, pero si empeora o no, Dios seguirá estando con nosotros. Sus palabras fueron fieles. Esa oración que Él le dijo a sus discípulos cuando le dijo, miren, yo estaré con vosotros todos los días del mundo hasta el fin, hasta el fin. Y esa es nuestra esperanza de que nosotros no estamos solos. Padre, te damos gracias, te adoramos y te glorificamos, te saltamos. Señor, en medio de lo que está sucediendo, un pueblo se une para adorarte, para glorificarte, para que puedan ver que todavía hay esperanza, Señor. Para que aquellos que no te conocen puedan, incluso a través de lo que está sucediendo, saber que hay un Dios de esperanza, que hay un Dios bueno, que hay un Dios que no se olvida del ser humano, que el que toca la puerta, Él le abre, que el que llama, Él le responde. Señor, te presentamos nuestro país. Señor, agradecido estamos de haber nacido aquí, Dios mío. Estamos agradecidos porque tenemos, Dios mío, precedentes de que Tú has hecho cosas grandes y extraordinarias por nuestra nación. Cuando han venido terremotos, Padre, cuando han venido ciclones, huracanes, Señor, Tú has estado ahí, Padre. Tú has estado ahí para proteger a esta nación y República Dominicana sabe que Tú le ama y sabemos que ama a otras naciones, pero nosotros como dominicanos debemos de entender el amor que Tú tienes por nosotros. Y no porque nosotros seamos mejores, sino, Señor, porque Tu misericordia ha sido con República Dominicana, con nosotros. Te damos las gracias en esta noche. Gracias, Dios mío, porque el país ha comenzado a tomar conciencia, porque muchas personas saben que lo mejor es nosotros acatar esas recomendaciones, que lo más provechoso es que, aunque se vea un poco tedioso, estemos aislados, estemos en los hogares, y que nosotros podamos, Dios mío, entender que todo obra para bien, que a Ti no se te escapa nada, Señor. Te damos las gracias de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor que reina y vive para siempre. Gloria a Dios. Saludamos. Saludamos a todas las personas que están conectadas. De verdad que agradecido estamos porque desde temprano estuvimos promocionando. Y esto no tiene que ver, vuelvo y le digo, incluso si usted es inconverso, esta noche únase también a orar. Si usted no conoce de Dios y es descarriado, únase a orar. Necesitamos personas que digan, este país necesita que el pueblo se una. Nosotros somos dominicanos. Nosotros no solamente es para pantallar. Este es el momento de demostrar que verdaderamente nosotros amamos al prójimo, que verdaderamente nosotros queremos a nuestro vecino, que nosotros velamos por nuestra ciudad, que nosotros velamos por nuestro país. Así que vamos a estar clamando, alabando y glorificando el nombre del Señor que reina y vive para siempre. Los que recién están conectándose, le digo, mire, comparta esta transmisión. Comparta esta transmisión y le digo, si también hay otras transmisiones que van a estar después, han estado antes personas orando, mire, apóyelo. Póngase a orar. Póngase a orar. No deje que la mente, pues, lo traicione y usted comience a pensar otra cosa y entre el temor y el miedo. Este es el momento de uno decir, yo puedo, yo puedo y sé que el Señor está conmigo. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Alabado sea el nombre del Señor que reina y vive para siempre. Están conectados con nosotros, ¿verdad? Un sin número de personas, Iris, Teresa, también Rosa, Estela, también, Carlito, José, Katy y muchos de los que están. Estaremos mencionándolo más adelante. No se me desesperen. Hemos iniciado para orar. Hemos iniciado para compartir la palabra del Señor y usted tiene que saber que este es un momento especial. No porque soy yo. Incluso el nombre mío ni está ahí. Muchos lo saben. Otros no saben. Lo importante es que estamos unidos para glorificar y exaltar el nombre de Dios y clamar, humillarnos por nuestro país, orar por nuestra nación. Necesitamos, escuche bien, necesitamos unidad, necesitamos compañerismo, necesitamos solidaridad, necesitamos que los demás velen por los otros porque esto es de la única forma que nosotros podemos pasar esto victorioso. Primero, encomendándonos a Dios y entendiendo que si no es por Dios, de nada sirve lo que podamos hacer. Pero la fe sin obra es muerta y por eso debemos de accionar en fe. Nosotros vamos a comenzar el primer clamor y este clamor que vamos a hacer, lo vamos a hacer por, escuche bien, los ancianos. Los ancianos, las personas que pasan de 50 años, que pasan de 60 años, que ustedes saben que está pues ya comprobado que esas personas por su edad, pues cuando el virus le llega es más mortal con ello por su defensa. Y yo le digo ahora vamos a orar y es muy bueno y perdóneme que lo diga sarcáticamente, muy bueno uno no estar afectado pero piensa en su prójimo. Hay muchos que ahora mismo tienen parientes que han dado positivo del coronavirus y no encuentran que hacer. Hay muchos que ahora mismo están padeciendo los síntomas y se están volviendo locos. Entonces nosotros vamos a orar por ellos, nosotros vamos a velar por ellos y este es el momento. Y si usted tiene su madre, su padre, su tío, que es un poco ancianito, mire, vamos a orar. Vamos a orar también por el asilo de anciano, por muchos ya envejecientes, que mire solamente la misericordia de Dios, puede librarlo. Padre celestial en el nombre de Jesús, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos Señor, tu reina y vive para siempre en este momento Dios, estamos ante tu presencia Dios mío, unidos todos Dios mío, a través Dios de la tecnología. Pero qué bueno Señor que tú nos permite en este tiempo poder de esa manera también unirnos para orar como un solo cuerpo, Padre, entendiendo Dios que los demás nos necesitan. Quizás muchos de nosotros no tenemos dinero, pero tenemos rodilla, tenemos labios para aclamar, para interceder por los necesitados. Y ahora te presentamos Señor, de una manera muy especial Padre, que mire a los ancianos, los envejecientes, que sea tú teniendo misericordia de ellos, que mire su condición, muchos de ellos Dios mío, que ya padecen de enfermedades. Te pedimos que sea tú cubriéndolo de manera especial, que sea tú permitiéndole Señor, que haya una buena alimentación, que sea tú permitiéndole Dios mío, que vayan a socorrerle, que haya ayuda, que los parientes cercanos no se olviden de ellos, que los hijos ahora tienen que demostrar el amor y el respeto que tienen por sus padres. Señor obra de manera especial Padre, permite Dios mío que esos ancianos, los envejecientes, esas personas que están en el asilo de anciano, Señor ten misericordia de ellos, ten misericordia de ellos, ten piedad Dios mío, de los que están pasando proceso de salud, delicado Señor, aquellos que incluso no se pueden parar del lecho en el que están, Señor que están en cama sufriendo, te pedimos que tenga misericordia Dios mío, ten piedad de ellos, de nuestros parientes, de los que están Padre, ya en una edad muy avanzada Dios mío, y sabemos que si el virus pues le toca a ellos Dios mío, será más difícil para ellos, Señor ten misericordia de ellos de una manera muy especial, Padre no te olvide de su causa Padre, toca los corazones de aquellos que están relacionados con ellos Dios mío, mira los que van a ayudar Padre, que lo pongan a ellos y a los niños en primer lugar Dios, permite Dios que ellos puedan ser socorridos en el momento de cualquier necesidad, Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén. Glorificado sea el nombre del Señor que reina y vive para siempre, gloria a Dios, alabado sea el Señor, eres bueno, eres bueno para siempre, eres bueno Señor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Saludamos también gloria a Dios, a Lili Esther que está conectada, hay muchos hermanos que están conectados, Josías Gómez también conectado, Josías comparte la transmisión, tiene mucho conocimiento de la tecnología, Dios te bendiga mucho, Melvin Mateo también, Riquem y Reyes, los hermanos de la iglesia Paz y Gracia del Nazareno, Dios le bendiga a todos ustedes, gloria a Dios. También saludamos muy especial, alabado sea el Señor que reina y vive para siempre, a Rosa, a Estela y cada uno de los que están pues conectado, comience a compartir esta transmisión, mientras más somos o nos unimos a orar por nuestra nación, por nuestro país, no se desepere, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, Dios no nos va a dejar solos, no porque nosotros somos mejores que, o mejores que, que, que otros pueblos, no, no es por eso, es porque su misericordia es grande y en República Dominicana quizás carecemos de muchas cosas, pero hay hombres y mujeres que están orando, hay hombres y mujeres que quizás no son muy conocidas, escuche bien, quizás en las redes sociales nadie le conoce, quizás en el día a día ni se ven, son personas que quizás no tienen título, pero son personas de oración y vale la pena nombrarlo a ellos ahora y decirle gracias, gracias por llevar esta nación en oración cada día, gracias porque sin importar título, sin importar beneficio ni lucro, ustedes siempre han estado ahí pendiente para orar por esta nación, que Dios lo bendiga siempre y sigan orando, sigan orando, gloria a Dios, porque esto solamente es inicio, inicio, pero nosotros seguimos confiando en el Señor que reina y vive para siempre, alabado sea el Señor, mire no nos cansemos a nosotros de decirle a las personas, mira el Señor tiene el control de todo, el Señor tiene el control de todo, ahora que muchas personas están pues reguardadas en sus hogares, mire sea inteligente, no deje su mente divagando ahí, no, 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 mire, levántese temprano, haga ejercicio, no tiene que ser tiempo prolongado, aunque sea media hora, 45 minutos, haga ejercicio, ore, tenga una intimidad con el Señor, lea la palabra, medite, si va a entrar en las redes sociales, no se lleve de mensajes, porque la gente sensacionalista lo está dando, no, 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 llévese de los mensajes que tienen que ver con entidad de noticiosa de responsabilidad, para que usted pueda comunicarle a sus seres queridos cosas positivas, para que usted pueda comunicarle cosas que le puedan ayudar a todos los que están relacionados con usted, aproveche para leer un libro, incluso aproveche para leer la Biblia, no hay libro más completo y más importante en el mundo y sacándolo del ámbito religioso que la Biblia, aproveche para compartir con sus hijos, aproveche para compartir con su familia, no está mal que si ustedes son mucho en la familia, pues hasta jueguen domino, jueguen los más sabios, jueguen ajedrez, los otros, pues jueguen paché, lo que sea, lo importante es tener la mente ocupada, las mujeres que le gustan arreglar clóset, aproveche, arregle su clóset y todo eso que usted ve que no usa, dónelo, dónelo para otros que lo necesitan, lo importante es mantener, mantener su mente ocupada, esto es importante, que usted mantenga su mente ocupada, que usted no comience a divagar, porque otra cosa muy importante que quiero entre las recomendaciones, es que no se lleve de comer, no porque se vaya a poner gordo, sino porque usted tiene que aprender a esos alimentos, esas raciones que van cada día, usted preservarla, porque como pueden ser 15 días, usted no sabe lo que puede pasar y no le estoy asustando, pero es la realidad, sea sabio, tenga la mente de Cristo, así que usted, pues ocupe su mente, porque no hay una cosa que le guste comer más que una persona que no hace nada, eso da hambre, que eso no tiene nombre, así que usted sea sabio, estas recomendaciones, usted dirá, pastor, pero es para oración, sí, pero hay que recomendar, porque entonces después, entramos en una situación, una crisis más grande, y debemos de ser sabios, es verdad, los supermercados colmados, están abiertos, pero también sabemos que cuando hemos ido últimamente, las góndolas están vacías, las personas se han llevado todo, entonces, van a tener que seguir produciendo, pero uno no sabe, y hay que ser sabios, nosotros tenemos la mente de Cristo, y los que somos cabeza, que somos responsables de familia, tenemos que ser sabios, inteligentes, especialmente los que somos líderes, que tenemos personas a nuestro cargo, informarle bien, con sabiduría, para que esas personas puedan hacer lo correcto, vamos a continuar orando, y después de esta oración, vamos a tener un clamor de uno de nuestros invitados, de esta noche, alabados en nombre del Señor, nosotros vamos a estar clamando, y es por la diáspora dominicana, por la diáspora dominicana, todos nosotros los que tenemos parientes, en el extranjero, sin importar el país, en Estados Unidos, los que tenemos parientes, pues en España, que tenemos familiares allí, por la diáspora, nosotros vamos a orar ahora, para que sea el Señor dándole calma, sabiduría, con esto no hay nación segura, escuche bien, no hay nación segura, el hecho de que ellos estén allá, eso no quiere decir que estén mejor que nosotros, al contrario, que bueno que tenemos la oportunidad de comunicarnos, a través de la tecnología, y darnos aliento, uno con otro, así que seamos sabios, y vamos a orar por la diáspora dominicana, para que donde quiera que estén, el Señor sea cuidándolo, me disculpa a muchas personas que son de otros países, vamos a orar también por su país, vamos a orar también por su país, no es que no nos interesa los demás países, me escribieron, me dejaron un, me dijeron pastor, ore también por Cuba, pastor, ore por Puerto Rico también, estaremos orando, estaremos orando, así que no se nos va a olvidar, pero ahora vamos a orar por la diáspora dominicana, esos parientes suyos, esos que están lejos, que tienen compromiso allá, pero que también están preocupados, porque tienen su madre, su hermano, su tío, hijo aquí, o viceversa, así que vamos a estar orando, padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te glorificamos, te exaltamos, te honramos, te damos la gloria, no hay nadie como tú Señor, te presentamos, te presentamos Señor, de una manera especial la diáspora dominicana, que sea tú Dios mío, cubriéndolos, cuidándolos, que dondequiera que estén Señor, sea tú dándoles sabiduría para poder llevar la situación de una manera Dios mío, inteligente, que podamos Dios mío, nosotros los que estamos aquí, velar por ellos con oración también, y dándole buenos consejos, Señor, mira a los que tenemos hijos fuera del país, te pedimos que cuide a nuestros hijos, que cuide Dios mío, sus vidas, que de una manera especial Señor, tú nos dé la oportunidad de tener más tiempo para disfrutar con ellos cuando todo esto pase, permite Dios mío, que tu protección divina Señor, esté con cada uno de ellos, mira a los que están Dios mío, en España, los que están en Italia, en Francia, en América Latina, en cualquier lugar Dios mío, europeo, Padre, en Estados Unidos, Señor, te pedimos de una manera especial Dios, que sea tú cuidándolos, que sea tú protegiéndolos, que sea tú Dios mío en cada momento Señor, hablándole a sus vidas, a aquellos Dios mío que necesitan de ti Dios mío, que no se olviden que en ti hay esperanza, que tú no te ha olvidado Dios, de quienes te claman Señor, que hay promesas, hay promesas Señor, para aquellos que te buscan, Dios mío, gloríficate Dios mío, la diáspora dominicana la dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, alabado sea el Señor, que reina y vive para siempre, gloria a Dios, Él es bueno, Él es poderoso, saludamos a Nathalie García, que está conectada, también saludamos a Pablo, a Pablo Cruz, también a Sosa, a Anal Sosa, y cada uno de los que dicen presente, comparta esta transmisión, Andrea Campuzano también, hay muchas personas que necesitan la oración, y este es el momento para nosotros decir presente, hay personas que quizá ahora, bueno que la novela, que tú y el otro, haga una pausa, y vamos a orar por el país, no espere a la última hora para estar llorando y gritando, quiero la oración, sea sabio, comience a orar desde ahora, desde ahora comience a orar, nuestra nación nos necesita, unidos a todos nosotros, alabado sea el Señor, que reina y vive para siempre, y vamos a permitir que en este momento, pues haga el primer clamor, formalmente por nuestra nación, un pastor muy querido y conocido, y vamos a darle esta participación a él, que estará orando, alabado sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento nos unimos al clamor de un pueblo, nos unimos al clamor de un pueblo que ruega ante tu presencia por esta situación que nos está embargando, nos unimos al clamor de un pueblo por esta situación, Señor, que está afectando a la familia y que amenaza con sacudir la República Dominicana, sabemos, Señor, que tú eres el Dios que cubre los cielos, cubre la tierra, cubre todo lo que existe, tú eres el Dios que en el desierto cuidaste a Israel, eres el Dios que en el desierto, Señor, alimentaste a Israel, eres el Dios, Señor, que dijiste que tú eras su escada, que tú eras su escondedero, que tú eras su refugio, es a ti a quien estamos clamando en este momento, es a ti a quien clamamos por la República Dominicana, es a ti a quien clamamos no solamente por la República Dominicana, sino por el mundo, no hay nada mayor que tú, Señor, ni en los cielos, ni en la tierra, el coronavirus no es mayor que tu misericordia, el coronavirus no es mayor que tu misericordia, y es por eso que apelamos a ella, y apelamos a ella, Señor, teniendo pendiente que en la sangre de Jesús fueron llevadas, Señor, nuestras enfermedades, en sus llagas, en sus llagas, en sus llagas fueron llevadas, Señor, nuestras enfermedades, hoy clamamos, hoy clamamos por la cobertura de tu presencia, por el amor tuyo sobre esta nación, por el amor tuyo sobre cada nación donde está siendo, Señor, sacudido, Dios mío, los cimientos, están siendo sacudidos los cimientos de la familia, Padre Celestial, que nos podamos entender en este momento, la premura que hay de escondernos hasta que pase la indignación, Señor, ser sabios, aleluya, porque el entendido ve el peligro y se esconde, Padre Celestial, que podamos actuar en consecuencia para honrar tu nombre, Dios eterno, hoy clamamos por esta nación, por cada niño, por cada envejeciente, Señor, que está siendo, Dios mío, amenazado por un Espíritu que ha dicho, Padre Celestial, que va a destruir a todos aquellos que tienen, Señor, afecciones y que no hay misericordia para ellos, pero en tu amor, en tu amor, oh Dios, en tu amor nosotros creemos, en tu amor clamamos, en tu amor y tu misericordia, Señor, pedimos para que entonces podamos recibir, Señor, tú eres nuestro refugio, a dónde, Dios mío, nos iremos que no esté tu misericordia, dónde clamaremos si no es a ti, Señor, no hemos puesto nuestra esperanza en el hombre, en las situaciones, ni en la medicina, sabiendo que es buena, porque tú la diste, sin embargo, hemos puesto la esperanza en ti, por eso, Señor, alzaremos nuestros ojos a los montes y preguntaremos de dónde viene nuestro socorro y hoy y mañana y siempre diremos, nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, este es nuestro clamor en este momento, por el mundo, por cada mujer, por cada niño, por cada madre, por cada hombre y mujer, por cada familia, Señor, clamamos ante ti, clamamos ante ti, te pedimos que sea pronto en tu misericordia, confiamos, oh Dios, en tu amor y en tu paz, amén y amén. Gloria a Dios, alabados en nombre del Señor, ahí estuvo nuestro querido hermano, pastor Freddy Casilla, estuvo clamando, estuvo orando desde su hogar, verdad, en esta noche de unidos por nuestro país, en oración, así que usted comience a compartir y si usted tiene, bueno, la facilidad o es un pastor me está hablando, dígale, pastor, ore, ore también, ore, ore, y más pastores se estarán uniendo después de mañana en lo que es unidos, en oración, por nuestro país, nuestra nación nos necesita y esto es importante de que nosotros podamos, escuche bien, ser sabios, ser sabios, quiero leer la palabra del Señor en esta noche en el Salmos 127, Salmos capítulo 127 o Salmos 127, dice de la siguiente manera, y quiero que esto se quede en su corazón impregnado, que usted entienda que Dios le está hablando, porque esto es importante, Salmos 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño, el descanso, y esto es importante, y quédese con esto, en vano hago lo que hago, si Dios no está conmigo, si no está de acuerdo, si no es lo correcto, y esto es importante, porque traigo a colapsión algo que dijo el presidente Danilo Medina, de todo el discurso de él, como decía, muchas personas han hablado, que dijo esto, que van a dar esto, pero hay algo que me llegó muy profundo, y es que él entendió, él dijo, no es con mi fuerza, ni con la de ustedes, que este país va a salir hacia adelante, es con Dios, y esto es importante que el mandatario reconociera eso, que para este país salir hacia adelante de lo que está atravesando, es solamente con la mano de Dios, y por eso dice el salmista, nosotros vamos a continuar orando, y vamos a hacer este clamor por las demás naciones, en este momento, alabados en nombre del Señor, Padre te glorificamos, te exaltamos, te damos honra Señor, no hay nadie como tú Dios mío, mira Padre, todos los que estamos ahora mismo a través de la tecnología, conectados, orando Dios, intercediendo por nuestra nación, intercediendo por las necesidades, intercediendo ahora Padre, por las demás naciones, presentándote a Puerto Rico, presentándote Dios mío de una manera especial a Cuba, presentándote a Haití, a Chile Dios mío, México, Ecuador Dios mío, Guatemala, Nicaragua, Padre, cada país, Dios mío, Estados Unidos, te presentamos a Italia, te presentamos, Dios mío, a Venezuela, te presentamos a España, a Francia, Padre, cada nación está en tus manos, Dios mío, Señor, ten misericordia, Dios, el mundo entero, Dios mío, hoy tiene que estar rendido ante ti, si se humillara mi pueblo, si se humillara y se apartara de su malo camino, dice tu palabra, Dios, Señor, tú sanaría nuestra tierra, Padre, estamos pasando por un problema, Dios mío, colectivo, estamos pasando por un problema, Dios, que está atacando a todas las naciones, Señor, y necesitamos olvidar bandera, necesitamos, Dios mío, olvidar etnia, necesitamos olvidar raza, necesitamos unirnos para aclamar, Dios mío, por los más necesitados, muchos vaticinan que más del 90% de la población mundial le va a dar esto, Señor, pero eso es lo que dicen, incluso sin faltarles respeto a los profesionales, pero otra cosa dice tú, Señor, otra cosa dice tú, Padre, porque tú tienes la última palabra, Señor, y nosotros confiamos en ti, estamos agradecidos, sabemos, Señor, que el que confía en ti, Dios mío, tendrá nuevas fuerzas, que el que confía en ti, Dios mío, verá el alba, Dios mío, verá tu poder, Dios, Señor, te presentamos a cada nación, cada persona, aquellos que están en cuarentena en diferentes países, Dios mío, aquellos que están desesperados, llorando, no encuentran qué hacer, no encuentran esperanza, Dios mío, te presentamos también, Dios mío, al gremio médico, Dios, todos los que tienen que ver, Padre, con la salud, te pedimos que lo cubra, que lo cuide, Señor, Padre, ellos son los que están más cerca, Padre, de infectarse, contaminarse, te pedimos de una manera especial, que tenga misericordia de ellos, ten piedad, Dios, Señor, cada nación está en tus manos, Padre, cada país está en tus manos, Dios, obra de manera especial, Señor, obra de manera especial, Padre, te lo pedimos, Dios, que de una manera especial sea tu obrando, en cada nación, Dios, y que donde quiera se levante la mano, se incline, se humille el pueblo, para que pueda, Dios mío, tú perdonar nuestra tierra, no es quien haya fallado, todos nosotros te hemos fallado, todos nosotros, de una forma u otra, Padre, nos hemos, muchas veces, olvidado de ti, pero te pedimos de una manera especial, Padre, ten misericordia del mundo, ten misericordia de cada nación, ten misericordia de mi país, República Dominicana, ten misericordia de los Estados Unidos, de cada estado, Dios mío, ten misericordia de Haití, ten misericordia de Cuba, ten misericordia de Guatemala, de Chile, de Perú, Dios mío, ten misericordia de México, del Salvador, ten misericordia de Francia, ten misericordia de Italia, Padre, ten misericordia de Suiza, Dios, ten misericordia, Padre, de cada nación, de Corea, Padre, de la India, ten misericordia, Padre, de cuantos países están infectados, y hay un proceso, Dios, que no importa estatus, que no importa, Dios mío, de qué clase es, Dios mío, esto no tiene que ver con esto, Señor, te pedimos, Dios, que tenga misericordia, ten piedad, Señor, en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios, glorificado sea el Señor, que reina y vive para siempre, gloria a Dios, unidos, orando, orando, hermanos, orando, orando, también pida la oración, si tiene usted un pariente que está enfermo, diga, Pastor, oren por mi pariente, mire, vamos a orar, si hay algo que se necesita, es que clamemos, que oremos, Jenny Rodríguez, la saludamos, y a su esposo Alex, que también se conectan con nosotros, compartan la transmisión, compartanla, mientras más somos, pues, sabemos que más fuerza tenemos como unidad, que esto es importante, así que todos nosotros vamos a confiar en el Señor, vamos a seguir creyendo que el Señor tiene el control, Él tiene la última palabra, no se desespere, no se desespere, van a venir, mire, es importante, escúcheme bien, que usted no esté escuchando, o prestandole atención, porque hoy en día, ustedes saben que las redes sociales no tienen un control como debería tenerlo, y que cada quien emite un juicio que quiere decir, y que cada persona, como tiene una cámara, como tiene la forma de transmitir, de emitir un mensaje, pues muchas veces hay quienes son, lo hacen de forma muy irresponsable, sin importar a quienes van a afectar, incluso suben imágenes de cosas que no tienen que ver con el coronavirus, y eso impacta mucho, porque crea miedo, un pánico, un temor, y nosotros debemos de ser sabios, cuando usted vea eso, trate de buscar, vuelvo y le digo, trate de ver boletines, de organizaciones que sean creíbles, organizaciones noticiosas que sean creíbles, no se lleve de todo el que publica algo, ahora mismo va a saltar muchísimas personas, incluso dentro de la comunidad cristiana, va mucho a decir, Dios me dijo esto, y esto va a pasar, y así es muy bueno, y para escandalizar el pueblo, ahora mismo, lo que más se necesita, es que nosotros oremos los unos por los otros, me disculpan de verdad, y yo sé que Dios habla, pero que usted lo haga con responsabilidad, que no es el momento para nosotros, comenzar a vaticinar, y a buscar de donde no hay, para que el pueblo, en vez de unirse, comience a sentirse culpable, sabemos que todos nosotros somos culpables, de una forma u otra, pero esto ha sido un proceso que Dios sabe por qué lo ha permitido, Dios nos ha librado de muchísimas cosas, hay otros países, hay otros países, vuelvo y le digo que quisieran estar, como está República Dominicana, hablar de Italia, mire, no es fácil lo que ha sucedido, más de mil muertos, hablar de España, como están en cuarentena, de una forma que da miedo, y hablar de otros países que están tomando medidas, que usted ni se imagina, pero hay que ser sabio, hay que tener en este momento, escúcheme bien cristiano, la mente de Cristo, no deje que el enemigo aproveche situaciones como esta, para desenfocarlo, para que usted comience a volverse loco, recuerde, recuerde, humanamente todo lo que podamos hacer, lo estamos haciendo, las recomendaciones hay que acatarla, no salga menos que no sea una emergencia, no ande por ahí buscando, haciendo nada, sea sabio, quédese con lo suyo, porque usted dirá, no, pero que yo tengo un sistema fuerte, pero entonces usted puede ser un portador de llevarle eso a su familia, sea sabio, usted no quiere lo suyo, usted no quiere sus hijos, su pariente, entonces tenga mucho cuidado, porque puede ser, que usted, esté también de salud, que no le pase nada, pero entonces usted pueda contagiar a otro, y ahí viene el problema, seamos sabios, si no hay necesidad de salir, quédese en su casa, si es una emergencia, hágalo bien, asegúrese, póngase macarilla, póngase guante, cuando llegue a su casa, quítese esa ropa, póngala si puede, en un lugar, donde no, o, no esté cerca de otra persona, lávese las manos, báñese, si cuando usted sale a la calle, puede salir con lente, también mucho mejor, sea sabio, esto es importante, estamos orando hermanos, pero también, hay que hablar de la realidad, que estamos nosotros viviendo, porque muchas veces, somos muy irresponsables, muchas veces, hacemos las cosas a nuestra manera, y a mí nadie me dice, lo que tengo que hacer, y yo lo hago, incluso, había muchas personas, hablando, que como el presidente, Danilo Medina, no mencionó iglesia, que no tenía que ver con eso, y las iglesias no son reuniones, ¿qué hacen? Entonces, hay que tener cuidado, usted no puede ser, un foco de contaminación, de infección, usted tiene que tener cuidado, hay que ser sabio, y de verdad, con todo el respeto, que cada ministro, se merece, seamos sabios, seamos sabios, porque hay un pueblo, que Dios ha puesto a cargo de nosotros, y es para nosotros, velar por ellos, en momentos como este, debemos también, de demostrar el liderazgo, de hacer las cosas, correctamente, alabado sea, el nombre del Señor, que reina, y vive para siempre, Dios es bueno, Dios es poderoso, no hay nadie como el Señor, y vamos a permitir, que ahora, otro ministro más, pues, nos acompañe, a orar, en esta noche, alabado sea el Señor, Buenas noches, mis queridos hermanos, y amigos, que la paz de Dios, esté llenando sus corazones, le habla, el obispo, regional, Yoli Samuel Paredes, desde aquí, la República Dominicana, por la gracia de Dios, también presidente, de la Federación de Pastores, de la provincia, de Puerto Plata, tomo este minuto, para, saludarle, decirle a todos ustedes, que Dios, tiene todo bajo control, lo que Él permite, en la vida de sus hijos, es para Él, verificarse, quiero hacer una oración, por nuestra nación, para que Dios tenga, misericordia, de todos nosotros, por favor, entreguen su cabeza, y oremos, Dios y Padre, creador del cielo y la tierra, Señor grande y temible, en esta noche, elevo a ti esta oración, primero de gracia, porque en tu amor y misericordia, nos cubre y nos protege, tú eres nuestra ayuda, en los momentos de crisis, en los momentos de tribulación y angustia, en ti nosotros ponemos nuestra confianza, como dice el salmo, que alzaremos los ojos a los montes, de donde vendrá nuestro socorro, nuestro socorro viene de ti Señor, que hiciste todas las cosas, te presento señores, te presento Señor los corazones, de todo lo que están viendo, y están escuchando esta oración, y aún más allá, Espíritu Santo, para que tú estés dando fuerza, fortaleciendo el corazón de todos, manteniendo la fe, que aún en estos momentos de crisis, estemos confiados en nuestro corazón, como un león, tu palabra dice, no se tura en nuestro corazón, y tenga miedo, fortalece a los pastores, fortalece a los obreros, Dios da paz, tranquilidad, y si alguno de nosotros, o nuestra familia, es invadida, Señor por este gran virus, que está azotando el mundo, te pido Dios, que con tu sangre preciosa, que fueras a la cruz, Señor, nos perdone, nos sane, nos liberta, ya que la sangre tiene poder, para hacer grandes, cosas a favor, de los que creen en tu nombre, Señor, sé con tu iglesia, Señor, bendícenos, sabemos, que tú nos cuidas, y que tu palabra dice, que ningún mal, va a venir sobre nosotros, y que ninguna plaga, va a tocar nuestra morada, eso lo sabemos, y lo confiamos, y lo confiamos en tu palabra, pero tú eres soberano, y a veces permite cosas, a tus hijos, pero si en algo lo permite, tú te vas a glorificar, porque tú eres grande, y poderoso, gracias Señor, bendice el ministerio pastoral, bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia, guárdenos del mal, favores que te pido Dios, en el nombre de Jesucristo, amén, y amén, muchas gracias. Alabado sea el nombre del Señor, que reina y vive para siempre, y estuvimos nosotros, viendo y escuchando, al obispo, Johnny Samuel Paredes, que, hizo un clamor, por nuestra nación, al igual que, el pastor Freddy Casilla, miren queridos hermanos, nosotros debemos, debemos, escuche bien, cristiano, debemos de ahora, de demostrar, que verdaderamente, nosotros tenemos, un Dios grande y poderoso, no con orgullo, no con jactancia, no, 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 con humildad, con humildad, al contrario, con humildad, para que los demás, vean que nosotros, no hemos perdido la esperanza, que nosotros, no estamos solos, que Dios está con nosotros, que no nos ha dejado, que en un solo momento, nos va a dejar solo, este es el momento, que nosotros, como creyentes, pues, podamos tener sobriedad, cordura, y que los demás, que no conocen al Señor, puedan encontrar alivio, en nuestras, en nuestras palabras, que puedan encontrar fe, este es el momento, para creer, no en una fe ciega, en una fe, en los principios cristianos, que dice, que el que viene a él, él no lo echa afuera, que el que dice, en Romanos 8, 28, que todas las cosas, obran para bien, hay muchas personas, que han malinterpretado eso, y dice, pero es que, aunque las cosas, no, 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 hay una condición, muy importante, sobre este verso bíblico, que Pablo, dice a la iglesia, de los romanos, Romanos 8, 28, todas las cosas, obran para bien, conforme, a los que con su propósito, han sido llamados, los que aman a Dios, no es para cualquiera, y por eso, nosotros le decimos, este es el momento, para usted buscarle Dios, querido amigo, que me está viendo, este es el momento, de usted decir, yo necesito a Cristo, incluso pueden ponernos, en la transmisión ahí, pastor, me entrego a Cristo, quiero, que usted ore por mí, quiero hacer mi decisión, este es el momento, y aprovechar, verdaderamente, porque los tiempos, son malos, cuando es el día, de salvación, hoy es el día, de salvación, si escucha la voz, de Dios, no endurezca tu corazón, Dios te dice, aquí yo estoy a la puerta, y llamo, si alguno, oye mi voz, me abre, yo entraré, y cenaré con él, esto es importante, nosotros vamos a seguir, clamando, en esta noche, y el próximo clamor, que vamos a hacer, es por las personas, que están, enfermas, como pastor, si, si, no, las personas, que han sido, pues, tocadas, por este virus, por el COVID-19, no, no, estamos hablando, de personas, que tienen VIH, estamos hablando, de personas, que tienen problemas, en los pulmones, personas, que tienen, bueno, embarazada, que están un poco, delicada, también, hipertensión, personas, que tienen cáncer, personas, que sufren, mire, de cualquier cosa, este es el momento, en especial, lo que tienen, pues, la defensa muy baja, este es el momento, para nosotros clamar, si usted es así, si usted se siente así, este es el momento, que usted, cierre sus ojos, y diga, Señor, tócame, fortaléceme, Señor, dame fuerza, Dios, no me deje, no me deje, Señor, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te presentamos a los enfermos, te presentamos a las personas, que tienen VIH, que están padeciendo cáncer, Dios mío, cualquier cáncer que sea, lo que sufren de los pulmones, lo que tienen defensa baja, las embarazadas, que tan delicada, Dios mío, lo que sufren de azúcar, lo que sufren, de cuantas cosas, Dios mío, cualquiera que sea la enfermedad, Dios, te pedimos, de una manera especial, Padre, que sea tú, obrando, Dios, y fortaleciendo, Padre, y poniendo una coraza, una protección divina, especial, Padre, para que no toque Dios, para que no toque Dios, sus cuerpos, Señor, permite, Dios mío, que ellos puedan cuidarse, no exponerse, Padre, a lugares donde ellos pueden, Padre, pues, ser, Padre, tocado por ese virus, te pedimos, de una manera especial, Dios, que no te olvide de ellos, Señor, mira lo que tienen VIH, Señor, te lo presentamos, Dios mío, tú sabes que su salud es delicada, las personas que tienen cáncer, Dios, Dios mío, obra de manera especial, Señor, aquellos, Dios mío, que sufren de presión alta, presión bajita, Dios, de una forma muy especial, Padre, te presentamos a esas personas en tus manos, te las ponemos, Dios mío, en tus manos, ten piedad, ten misericordia, Señor, no te olvide de ellos, Señor, dale fuerza, Dios, ayúdalo, Dios, de una manera especial, Padre, que no se den por vencido, Dios mío, que no se asusten, Padre, que confíen en ti, que pongan la confianza en ti, Dios mío, que tú eres nuestro sanador, tú llevaste todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, Padre, te pedimos, que obre de manera especial, Dios, gloríficate, Señor, Dios mío, mira aquellos, Dios, que están pensando ahora, Dios, de dónde voy a sacar para mis medicamentos, si no tengo trabajo, si el trabajo que tengo es informal, y yo gano dinero del día a día, y no encuentran qué hacer, Dios mío, nosotros te pedimos que de una manera especial, sea tú socorriendo, que ese sistema que va a ayudar, Padre, tanto de la presidencia, como otras organizaciones, que estarán ayudando, Padre, pues puedan hacerlo, y darle, que eso llegue a los más necesitados, Dios mío, te pedimos de una manera especial, Padre, que ponga conciencia, en muchos charlatanes, en muchos vividores oportunistas, que si aprovechan, Padre, para lucrarse, y si aprovechan, Dios, para tomar lo que no le pertenecen, sin importar la condición de los demás, te pedimos, Dios, de una manera especial, que cuando lleguen esa ayuda, Dios mío, pues sea, dada a las personas, que verdaderamente necesitan, Dios mío, favores que te pedimos, en el nombre de Jesús, Amén, glorificados en nombre, del Señor, que reina y vive para siempre, queridos hermanos, gloria a Dios, mañana, les recuerdo, que también estaremos, a la misma hora, estaremos orando, clamando, estaremos intercediendo, no nos podemos cansar, no podemos nosotros decir, bueno, me voy mejor a ver una película, a ver esto, no, no, vamos a orar, se necesita guerreros y guerreras de oración, ahora es que usted necesita, ahora es que se necesita que usted ore, ahora es que usted necesita buscar de Dios, la Biblia dice que Jesús le dijo, bueno, cuando esté el esposo, pues se disfruta, pero ahora hay que velar, ahora hay que velar, este es el tiempo de guerrero, este es el tiempo de guerrera, este es el tiempo de los líderes, las personas que dicen, a mí me gusta la montaña, ahora tú tienes que definir, que tú también, en lo plano, en tu casa, en tu hogar, tú eres un guerrero, y una guerrera de oración, alabado sea el Señor, que reina y vive para siempre, saludamos, gloria a Dios, también a Juan Pablo Rodríguez, el evangelista, también, a Melvin Núñez Cabral, el pastor y evangelista, también es el ministro, presidente de los, de la asociación de evangelistas, Dios te bendiga Melvin, a Cindy Tejada, también Dolores, Dolores Logo, dice ahí, también saludamos, muy especial, a Janiel Espinal, Dios te bendiga, a tu padre, también tu casa, también a Mayores Reyes, a Lorjica Mata, también a Alexander Ventura, y todos y cada uno, de los que están diciendo presente, que dicen, pastor, estoy aquí, sin importar, para orar, esto no es para definir, quién es el protagonista, esto es para orar, esto es un medio para orar, y se lo digo, si al terminar hay otra persona, que tiene una transmisión, pues nos unimos a orar, si antes, mire, si hay algo, que nos va a ayudar a nosotros, también a que la mente, el enemigo no se aproveche de ella, es nosotros ocuparla, en las cosas de Dios, es ocuparla, en las cosas, que dejan provecho, no nos debemos desesperar, tenemos que ser sabios, vamos a ser inteligentes, y no permitir, que el enemigo tome esta situación, para burlarse de nosotros, así que, mentira, nuestra vida, está escondida en Dios, nuestra vida, está escondida en el Señor, no importa, lo que digan, Dios no nos va a dejar, Dios está con nosotros, Él es grande, Él es poderoso, Él es nuestro proveedor, alabado sea el Señor, que reina, y vive para siempre, nosotros, nosotros vamos a orar, y esta oración que vamos a hacer, es de las últimas oraciones, que vamos a hacer, por esta oración, que vamos a hacer, mire, me faltan dos oraciones más, no puedo dejar esta, esta oración, es por las personas, que, bueno, ustedes saben, que, parte de la empleomanía, de nuestro país, indiscutiblemente, es la hotelería, y a muchos, pues, le dieron vacaciones, sin disfrute, pero otros, lamentablemente, puede ser, que no encuentren trabajo, cuando vuelvan, hablando también, de muchas empresas, que se verán afectadas, y, lamentablemente, se va a perder, la oportunidad, de mucho empleo, se van a perder, mucho empleo, la economía, es por el suelo, que va a quedar, sabemos también, las personas, que, tienen su negocio, de vender fruta, que, el limpia botas, el frutero, el que vende riquitaki, etcétera, el que vende empanada, el día a día, esa persona, no tienen nada, y muchas veces, tienen compromiso, que pagan sanes, que pagan, préstamos, y cosas, y ahora están, con las manos, en la cabeza, no encuentran que hacer, y de verdad, que nosotros, vamos a pedirle, que, en este momento, ser señor obrando, y dándole paciencia, y que Dios ponga, en los políticos, que Dios ponga, en el gobierno, pues, tomar una medida, que pueda ayudar, a esas personas, que de verdad, se van a ver, muy afectadas, que tome como ejemplo, el presidente, del Salvador, que, a la verdad, tomó, muchos de los servicios, a que no se pagaran, durante tres meses, y no es solamente, por no pagar, hermano, sino que hay muchos, afectados, hay muchas personas, ahora mismo, que comió hoy, y no sabe, si va a comer mañana, quizás, usted, quizás, usted y yo, tenemos la nevera llena, pero hay personas, que no saben, lo que van a comer mañana, porque a quienes, le van a vender, no es donde van a comprar, es a quienes, le van a vender, ese producto, en la calle, como está esto, dígame, a quien se le va a vender, una empanada, a quien se le va a vender, un riqui taque, a quien se le va a vender, un sándwich, a quien se le va a vender, cosas por la calle, fruta, no, primero, la gente no está en la calle, y segundo, si estuviera en la calle, créalo, que no lo va a hacer, entonces, nosotros vamos a orar, para que sea el señor, tomando el control, y sea el señor, dándole paciencia, a esas personas, sea el señor, obrando de una manera especial, y no hay forma, como uno puede explicar eso, que la misericordia de Dios, pues, toque el corazón, de todas esas personas, caudaladas, todos esos empresarios, y todas esas celebridades, que tenemos, que se mofan tanto, verdad, este es el momento, de ayudar, este es el momento, de decir, vamos a ayudar a esa persona, vamos a hacerle una comprita, por 15 días, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, este es el momento, y nosotros, que no tenemos nada, pues, tenemos lo más importante, oración, confianza en Dios, que sabemos, que el señor, tiene el control de todo, padre celestial, en el nombre de Jesús, te presentamos, Dios mío, las necesidades económicas, Dios mío, de aquellos, que no saben, que van a hacer, con lo que deben, no saben, lo que van a hacer, con los alimentos, que deben de llevar a casa, y están preocupados, padre, aquellos, que se le ha dado, Dios mío, vacaciones sin disfrute, de sueldo, no le adelantaron, a muchos, nada, y tienen que buscar prestado, pero quizás, el prestamista, cree, que si le presta, y se muere, no le va a pagar, y es un asunto, que el mismo diablo, ha aprovechado, para traer, un descontrol, padre, te pedimos, que de una manera especial, sea tú, tomando carta, en el asunto, y sea tú, tocando, las personas, Dios mío, los políticos, las personas, que tienen dinero, los empresarios, las celebridades, Señor, que se unan, que se unan, por su prójimo, y puedan ayudar, a los más necesitados, Dios mío, cuídalos, también a ellos, pero permite, que abran los ojos, que para algo, Dios mío, tú le has dado dinero, le has permitido, le ha prosperado, que si sus, empleados se mueren, ¿quién le va a trabajar, mañana? Que velen, por aquellas personas, Dios mío, obra de manera especial, pon sensibilidad, pon amor, por el prójimo, padre, mira aquellos, que están desesperados, angustiado, Dios, Señor, volvemos, y te pedimos, que las ayudas, lleguen a ellos, que lleguen a quienes más, le necesitan, Dios mío, permite, que las personas, que sean buscadas, pues, Dios mío, dirigir, esas ayudas, recuerden, que es, para los necesitados, Señor, porque tenemos precedentes, que da pena, en mencionarlo, Dios, gloríficate, de una manera especial, padre, gloríficate, de una manera especial, Señor, te adoramos, y te glorificamos, Dios mío, Señor, no, no hay forma, ni cómo pensarlo, porque, no cabe, en nuestra mente, padre, lo que, esas personas, ahora están pensando, esas personas, ahora, cómo están, desesperados, esas personas, cómo están, no encuentran, qué hacer, Señor, pero, tú eres, bueno y poderoso, Dios, y a ti, no se te escapa, nada, Señor, y tú siempre está pendiente del devalido, tú siempre está pendiente del necesitado, Dios, te pedimos que ahora, Señor, le socorra, que ahora, Señor, mueva a las personas que tienen dinero, que recuerden, Dios, que de nada les sirve tener tanto dinero, si no es para hacer uso o bien uso de ello, Dios mío, pon, Dios mío, amor por el prójimo, pon sensibilidad, padre, que puedan entender, Dios mío, que pueden dar, no que lo den todo, incluso no lo van a dar todo, pero que pueden dar algo, de todas esas ganancias que han tenido durante tantos años, de toda esa prosperidad que le ha llegado, Dios, que puedan ayudar, mire esos políticos, Dios mío, tanto lo que ganaron como lo que perdieron, este es el momento de ayudar al pueblo, este es el momento verdaderamente, de salir hacia adelante y decir, ¿quién me necesita? este es el momento de dejar el teléfono, no que timbre, sino tomarlo, y decirle, ¿en qué puedo ayudarle? Padre, toma carta en el asunto, de una manera especial, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén, glorificado sea en nombre del Señor, que reina y vive para siempre, vamos a tener otro ministro, Gloria a Dios, el superintendente, de la iglesia del Nazareno, Gloria a Dios, el pastor Julio Sosa, estará con nosotros ahora, Gloria a Dios, buenas noches, ¿qué tal amigo? Dios le bendiga, le habla el pastor Julio Sosa, en este momento, quiero invitarte, a que juntos, hagamos un clamor, por nuestra nación, así que te invito, a que ahí, donde te encuentres, nos unamos, y elevamos un clamor a Dios, para que Dios, esté cubriendo nuestra nación, la Biblia dice, si se humillare mi pueblo, que invosca mi nombre, y oraren, y se convirtieran, de sus malos caminos, yo le oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, así que te invito, a que oremos, amemos a Dios, a favor de nuestra nación, para que Dios, le esté cubriendo, oremos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te damos gracias, gracias Señor, porque tú, no nos dejas solo, porque en los momentos difíciles, Dios, tú estás ahí, con nosotros, venimos delante de ti, Dios amado, y clamamos, por nuestra nación, Padre, mira la situación, difícil, en la que está pasando, nuestro país, en este momento, Señor, en el que, estamos pasando, por una crisis, Señor, nos pedimos, que tú, esté poniendo, tus manos, que tu favor, Señor, nos esté cubriendo, levantamos, vallalos, Señor, en el nombre de Jesús, a favor de nuestra nación, Padre amado, y pedimos sanidad, pedimos, Señor, que este virus, se detenga, Dios, que aquellos, Señor, que hayan sido infectados, Dios, que sean sanados, Dios amado, que no se preocupen, que no se preocupen más, Dios amado, lo detenemos, por el poder de tu palabra, tu palabra, dice Señor, que lo que atamos en la tierra, será también atado en el cielo, lo atamos en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú lo haces, gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén, y amén, Dios le bendiga. Alabados en nombre del Señor, que reina y vive para siempre, Dios le bendiga mucho, al pastor Julio Sosa, desde Santiago, Gloria a Dios, que bueno hermano, los pastores unidos, unidos, en clamor, orando por nuestra nación, por nuestro país, porque si hay algo que necesitamos, es dejar bandera, dejar concilio, dejar nombre, dejar título, escúcheme bien, y unirnos, por el bien común, olvidar que yo soy esto, que yo soy el otro, no, 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 lo importante es, humillarnos, todos, como hermanos, aquí no hay grande, el grande, es Jesucristo, ese es el grande, el rey de reyes, y señor de señores, a los cuales le doy muchas gracias, a los tres pastores, que me acompañaron en esta noche, al pastor, Freddy Casilla, al pastor, Julio Sosa, y al obispo, Johnny Samuel Medina, de verdad, muchas gracias, y Dios le bendiga, otros estarán, y esas oraciones de ustedes, han sido de vital importancia, para el pueblo, y todos aquellos, que están orando, de una manera muy especial, glorificados en nombre del Señor, vamos a hacer este clamor, como último, muy importante, pero debemos, de citar, segunda crónica, capítulo 7, verso 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtiesen, de sus malos caminos, entonces, yo, oiré, desde los cielos, y perdonare sus pecados, y sanare su tierra, mañana estaremos hablando, de ese verso, pero hoy quisimos citarlo, porque queremos, orar, por humildad, por humillación, queremos, que, cada dominicano, sea líder o no, deje toda altanería, todo orgullo, todo pedancia, y se sumerja, a la humillación, ante Dios, por nuestra nación, por nuestros hermanos, por cada pueblo, por cada casa, por cada ciudad, por cada campo, por cada rincón, incluso, por cada nación, por cada lugar, porque si necesitamos, algo, es volvernos a Dios, necesitamos humillarnos, necesitamos, olvidar, todo eso, que muchas veces, el enemigo siembra, para que, estemos, polarizados, cada quien, en una cuadra, como si fuéramos, luchadores, este es, este es el momento, para unirnos, este es el momento, para obviar, cualquier cosa, que el enemigo, quiera sembrar, y decir, somos una familia, en Cristo, vuelvo, y se lo digo, si aquí, no nos llevamos bien, como nos llevaremos bien, en el cielo, que estaremos, por siempre, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te presentamos, en este momento, de una manera, muy especial Señor, te presentamos, a cada líder cristiano, voy a comenzar, por la casa, voy a comenzar, por los hijos de Dios, voy a comenzar, por los líderes cristianos, los pastores, los reverendos, los obispos, los hombres de renombre, Dios mío, los evangelistas, los populares, las celebridades cristianas, que no la hay, pero ellos se llaman así, Padre, te pedimos, de un momento, acá, que ahora, ellos cambien, te pedimos, que comiencen, a mirar la realidad, que dejen, de estar divididos, y que comencemos, Dios mío, a unirnos, quita todo orgullo, toda pedancia, toda soberbia, Padre, y permite, que podamos entender, Dios mío, que de la única forma, que vamos a salir, hacia adelante, es si nosotros, primero, lo que profesamos, la fe, comenzamos, a dar testimonio, comenzamos, a humillarnos, comenzamos, Dios mío, a ponerte en alto, a rendirte, pleitesía, a reconocer, que tú eres grande, y poderoso, a que debemos, de perdonar, amar, respetar, tolerar, Dios, Señor, mira tu casa, Dios, la Biblia dice, que el juicio, comienza por casa, y en esta noche, el Señor, nos dice a nosotros, humíllese, pueblo mío, humíllense, hombres y mujeres, de Dios, humíllense, ustedes que predican, la palabra, que se paran, en los púlpitos, dice el Señor, ustedes que tienen nombre, que tienen título, ustedes que muchas veces, se creen más, que los otros hermanos, este es el momento, de humillarnos, este es el momento, de rendirnos, ante Dios, este es el momento, de dejar bandera, título, este es el momento, de saber, que necesitamos unidad, que necesitamos humillarnos, que necesitamos, volvernos a Dios, que necesitamos, rendirnos a Él, que necesitamos, como cristianos, que la sociedad, nos vea, como un solo cuerpo, que nuestras familias, vean, que verdaderamente, vale la pena, servirle a Dios, Señor, te presentamos, Dios mío, a los que no te conocen, Señor, te pedimos, que también se rindan, a ti Dios, que se humillen, que se vuelvan, a ti Dios, que se vuelvan, de su malo camino, de sus pecados, Dios mío, que dejen la carne, a un lado, y entiendan, que necesitan, un cambio, que de la forma, como está nuestro país, no puede continuar, que de la forma, como está nuestra sociedad, donde cada quien, piensa, como dice el dominicano, Mangarlo, de él, nada más piensa, en buscarse las cosas, en sus intereses, Señor, te pedimos, que abran los ojos, que volvamos a ser, una nación, Dios mío, con respeto, que volvamos a ser, una nación, de principio, y apartar, el pecado, y las cosas, que traen juicio, Señor, mira que nuestra nación, Dios mío, ha querido comenzar, a imitar cosas, de otros países, y, está siendo procesada, no solamente, con este virus, sino, con otras cosas, Dios mío, porque te ha dado, la espalda a ti, Señor, mira cuánto, discurso, cuánta polémica, por lo de la bandera, por lo del escudo, por lo de la Biblia, Señor, ten piedad de nosotros, y ayúdanos a volvernos, a ti, Dios mío, mira cada funcionario, cada político, que pueda volverse, a ti, Dios mío, que no sea, cristiano, cuando le conviene, que no pertenezca, a una iglesia, cuando quiera buscar voto, a donde están, los que estaban, llamando, a que ellos, pertenecen a una iglesia, demuéstrenlo, hoy, orando, demuéstrenlo, hoy, ayudando a su prójimo, demuéstrenlo, hoy, trabajando, desde ahora, por su comunidad, por aquellas personas, que confiaron en ustedes, por todos, incluso, aquellos, que, no votaron, por ustedes, Señor, nuestra nación, necesita humillarse, nuestro país, necesita rendirse, ante ti, para que pueda haber, refrigerio, para que esto, que se avecina, porque esto es principio, Dios mío, Dios mío, sea tú, obrando y teniendo misericordia, de nosotros, Señor, República Dominicana, está en tus manos, Estados Unidos, está en tus manos, Dios mío, cada nación, cada nación, está en tus manos, Dios mío, Cuba, Haití, Guatemala, Chile, Bolivia, Dios mío, México, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Dios mío, cada nación, está en tus manos, Señor, ten misericordia, Dios mío, y ayuda, que Padre, que nosotros podamos, humillarnos, que nosotros podamos, rendirnos, ante ti, Dios mío, en el nombre de Jesús, Amén, glorificados, en nombre del Señor, que reina y vive para siempre, de verdad, queridos hermanos, hay que volverse a Dios, hay que volverse al Señor, gloria a Dios, gracias, de verdad, a todos los hermanos, Tatiana Rosa, también, Cindy Tejada, de nuevo, Olga Lidia Ortiz, Dios le bendiga mucho, sierva, Maurice Domínguez, mi hermano, colega, también, siempre, he dicho, de la oportunidad, que Dios nos dio, a Mauri y a mí, y a mí, de aceptar al Señor, a temprana edad, él con 13, yo con 14, un gran privilegio, donde estaríamos nosotros, vuelto a un etcétera, si no fuera por Dios, Yanni Fernández, también, Jocelyn Martínez, también, saludamos, a Yerrica García de Juma, a Yanni Fernández, Juan Pablo, de nuevo, Dolores Logo, Cindy Tejada, de nuevo, Melvin Núñez Cabral, de nuevo, Franklin Anas Reyes, esperamos mañana su video, orando también, a Ful, Félvio Almonte, Dios te bendiga, mi querido, Alexander, también, Carmen Rijo, Jeremy Rodríguez, Alexander Ventura, José Luis Parra, Nathalie García, Melvin Mateo, y todos los que se conectaron, muchas gracias, Dios le bendiga, compartan esta transmisión, gracias, gracias, primero a Dios, gracias al Señor, porque nos ha permitido, esta noche, unirnos, para orar, esta hora, y quizás, 15 minutos, verdad, Dios nos ha permitido, orándolos, unos por los otros, recuerden, las recomendaciones, es de vital importancia, mantener esa mente activa, no dejemos, que el enemigo, aproveche situaciones, como esta, para, pues, llevarnos a nosotros, a pensar, entrar en el pánico, el temor, el miedo, de comunantes, Dios le bendiga mucho, que la paz y la gracia del Señor, sea bendiciendo, su vida, soy el pastor Luis Jorge J, de la iglesia, del Nazareno, Paz y Gracia, en Puerto Plata, República Dominicana, Dios le bendiga mucho, pero lo más importante, Jesucristo viene pronto, todo esto, lo que muestra, que nuestro Señor, está por venir, Dios le bendiga mucho, que la paz, y la gracia del Señor, sea glorificándose, sobre su vida, de una manera muy especial, Paz y Gracia.